Mi nombre es Mauro Antonio Vargas Urias y el proyecto que impulso se llama GENDES, Género de Desarrollo de Asistencia Civil, un espacio que ha sido creado para impulsar la igualdad sustantiva desde el trabajo con hombres. Pienso que Ashoka nos eligió como fellow, o me eligió como fellow, precisamente porque estamos abordando un tema que es poco intervenido, que es el de que los hombres nos involucremos de una manera decidida en la consecución de la igualdad. Y cuando digo decidida es que no solamente lo pensemos ni lo discursemos, sino que lo convirtamos en práctica a través de acciones concretas, tanto en la vida cotidiana, en los diferentes ámbitos, en casa, en el espacio público, en el trabajo, en cualquier lugar podemos avanzar hacia posibilidades nutricias, constructivas, empáticas, solidarias, verdaderamente igualitarias, de cómo podemos ser hombres diferentes en un México que reclama que la igualdad sea algo efectivo ya.